¿Qué pedo Bandiux? Qué gusto saludarlos pero ahora en este video especial. Y como me lo han estado pidiendo mucho banda y no me gusta fallarles, ahí les van las 1450 cosas sobre mí. Número 1. Obviamente no hago este tipo de mamadas banda, y este no es el tema del video, sino el tema del video es hacerles una cordial invitación. Ya que como saben banda, me apasiona mi país, y es por esto que hago los videos que tanto les gustan a ustedes. Uy si bien cabrón, nos encantan. Bueno, es lo que me gusta imaginar, no mames, la banda de pensar que qué chingones videos. Y pues aparte de los videos banda, me encanta el arte popular, y pues he trabajado con artesanos de varias partes de la república para dar a conocer su gran trabajo. Y esta pasión por México es la que me llevó a hacer los videos y a trabajar con los artesanos. Pero en esta ocasión voy a hacer algo diferente, y es que quiero que conozcan bebidas representativas de diferentes estados de la república. Algo muy chingón que me ha pasado durante mis viajes, es que voy caminando muy tranquilo, ¿no? Y de repente digo, ah cabrón, qué chingón es eso. Y ya que la compras y te la tomas, dices, Ah no mames, está perronesto primo. Y después te enteras que estas bebidas tienen historia e interesantes procesos de elaboración. Pero bueno, todo este chorro se los cuento, porque va a haber un evento dedicado a este tipo de bebidas. Se llama el Festival Nacional de Bebidas Típicas, en su edición 2018. Bueno, la cosa es que voy a estar ahí banda, voy a llevar 5 bebidas típicas de 4 estados diferentes de la república. Pero aparte de mí, habrá muchos más expositores que llevarán más bebidas. Pero bueno banda, el verdadero propósito de este video es hacerles un regalo. Voy a regalar pases para poder acceder a este evento. Ah que chingón soy a toda madre chinga. Miren banda, aquí están los boletos. El cual se llevará a cabo en la Ciudad de México, en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Los días 5, 6 y 7 de octubre de este año. La información se las dejo en la descripción del video. La mecánica va a ser muy sencilla, no vamos a hacer mamadas de que te acá, que la acá, que le das pinche clic acá, luego acá, luego la chingada. A la madre. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Las primeras 7 personas que manden al Facebook de Mi Pasión México, que por cierto, tenemos Facebook, pues casi nadie me sigue, ¿verdad? Pero, bueno, no esperas. Una foto como esta, donde se vea que estás suscrito al canal de Mi Pasión México. Y pues los primeros 7 son los que se llevarán un pase doble para la entrada a este festival. ¿Qué? ¿No me vas a regalar eso? Puta, no te vayas a quedar, pobre güey. Puta madre, este güey. Pero, bueno, banda, como sé que quieren más premios, a las 10 personas que sigan de estas 7 y manden su imagen, les regalaré una bebida en mi stand que tendré en el Festival Nacional de Bebidas Típicas. Y yo les responderé por Facebook anunciándoles qué fue lo que ganaron, ya sean los pases dobles o una bebida. Pues, bueno, banda, agradecemos su atención en este video especial. Y pues nos vemos en el Festival Nacional de Bebidas Típicas. Y a seguir con nuestra gran pasión, México.